Hola, ¿cómo están queridos amigos? Les cuento que hace unos días recibí esta tablet de Samsung. Me mandaron la Galaxy Tab S5e. La verdad es que hace bastante tiempo que no he probado una tablet Android. Estoy utilizando solamente el iPad Pro, así que creo que es hora de probar esa tablet y ver qué tal está el ecosistema Android con esta tablet de Samsung. Bueno, ahora vamos a hacer el unboxing para saber con qué te vas a encontrar cuando adquieras esta tablet. Obviamente lo primero que vamos a ver es la tablet. Esa tablet se siente muy, muy delgada y es bastante liviana, así que te deja una muy buena sensación en la mano. Seguimos viendo qué más hay dentro de esta caja y vemos esta otra pequeña caja. Dentro de esta está el adaptador de audífonos de USB-C a 3.5 milímetros. Seguimos abriendo y vemos esta otra pequeña caja. Dentro de ella está el cable USB-C. Y por último tenemos el adaptador de corriente. No te preocupes que depende en qué región te encuentres tú, los conectores van a cambiar, así que puedes enchufarla sin ningún problema en cualquier lugar. Y bueno, ese fue el unboxing de esta Galaxy Tab S5e. Pronto vamos a hacer un review. Si quieres que consideremos algo, que hagamos alguna prueba en especial, estamos atentos a que nos escribas y nos des sugerencias. Espero que te haya gustado este video. Lo puedes compartir, le puedes dar un me gusta. Con eso me despido. Que tengas un grandioso día. Chao, chao.